qué tal amigos bienvenidos a mi canal y ahora les voy a mostrar estos paquetes que me acaban de llegar de aliexpress son cuatro tipos de proyector entonces vamos a abrirlos una vez como pueden ver uno es de marca en magic cubic y los otros pues son normales este aquí es diferente este es el modelo s10 como pueden ver bastante resolución es 1920 x 1080 es el que más resolución tiene y entonces vamos a abrirlos y pues aquí están todos juntos ya todos son diferentes este pues como les comenté h320 pro de la marca magic cubic este es el p30 este es el s10 y el hd 300 normal normalmente el normal a veces cuenta con hdmi aunque lo traiga el físico aquí pero a veces no lo trae en el sistema entonces cheque normalmente consigan lo de la marca magic cubic normalmente ese sí lo trae en el sistema igual el p30 también lo trae y pues este es el ss10 ahorita lo vamos a probar este nunca lo he manejado de nuevo trae su correo se puede ser que su para levantarlo y aquí trae el tamaño de la ampliación la verdad está muy bonito aquí tiene los lo que son los para los audífonos para tarjeta es algo no nunca lo he visto en los proyectores y usb lo que no veo es el hdmi y este ya no lo trae y aquí trae para la para el tripián lo que no sé si es por el tamaño este tenga cuenta con batería integrada la verdad no sé aquí dice cover vamos a ver a ver que que se le quita se me quita me acabo de dar cuenta es que este ya viene con su tripián entonces lo vamos a poner para que lo vean y así es como queda la verdad si se ve muy bonito este día, la verdad, pues se nota de más calidad, aunque la diferencia de precios puede variar entre unos 300 pesos entre estos de acá y este, pero la verdad si se ve mucho más bonito, la verdad, este, pues rango de precios es normalmente como el gris, normalmente entre 550 hasta los 700 pesos, más o menos, igual lo pueden conseguir en aliexpress, y este igual, más o menos, este sencillo, pues también igual, este si lo consigue un poquito más carito, el P30, anda como en 600, 650, pero este si ronda los 900 pesos, casi tirándole los mil, de repente, entonces, este, para que lo chequen, y este, pues vamos a, vamos a conectarlo, aquí está el cable, pues que amigos, se cancela, lo que pasa es que venía con el contacto europeo, pero lo bueno que, pues tenía muchos de estos, muchos, muchos, muchos adaptadores, entonces ya se solucionó, entonces vamos a conectarlo, como pueden ver, este es el menú, esto y todas las aplicaciones, wifi y todo eso, ahorita lo vamos a mover, y como pueden ver, este es el menú, y pues, por lo que veo, no trae la HDMI, no lo veo acá en la parte de atrás, y en los menús, pues un poco aparece, entonces probablemente no trae, y si lo trae, pues déjame en los comentarios, si ustedes ya lo encontraron, no lo trae aquí en físico, pero por aquí tenía una, una, he hecho una tapita, no sé de qué sea, igual puede ser, que ahí traiga, un compartimento secreto, de ahí la verdad no sé, desconozco, como les comentaba, es la primera vez que, que hago este proyector, entonces este, entonces este, pues en si la calidad es bastante, bastante aceptable, si, si cumple con lo que promete, en cuanto a la calidad de este proyector, del precio y todo eso, entonces este, pues es una opción, si lo, si lo, si les gustó, pues, búscalo, ahí en aliexpress, y pues, sobre todo, por, si me imaginas llevarte este, a la escuela o el trabajo, la verdad si está, si está fresita, entonces este, la verdad si, si está muy bien el proyector, a diferencia de todos estos, es que, en este, pues si, si, si trae, si incluye baterías para el control, entonces ese es un gran detallazo, porque normalmente los proyectores, nunca traen pilas, entonces, este, pues se le, si les agradece, a, pues los fabricantes de este proyector, la verdad no, no sé qué marca sea, es genérico, chino, normal, verdad, entonces, este, pero se agradece esos detalles, aquí vienen algunos detalles, en el manual de usuario, aquí pueden ver lo que tanto se, se expande, y, pues, lo que trae, USB, audífonos, este, instrumentos, con el wifi, Bluetooth, configuración de la pantalla, la proyección con el celular, eh, para compartir, se le puede decir que es el modo espejo, ese es también, YouTube, y, pues, básicamente, es, es todo lo que, que les tengo por ahorita, eh, espero les haya gustado, eh, este video de sobre proyectores, y, si me siguen llegando más, y más diferentes, pues, seguiremos usando, aquí, en esta plataforma, entonces, este, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, eh, me ayudaré mucho, eh, en mi canal, y, pues, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, y, hasta pronto, bye. y, 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 y,